Aviso a todos los conductores motociclistas. El próximo 24 de septiembre entran en vigor las nuevas modificaciones al reglamento de tránsito de la CDMX. Te invitamos a conocer las disposiciones por las cuales podrían remitir tu vehículo al depósito vehicular. Llevar más personas de las que señala la tarjeta de circulación. No utilizar casco protector diseñado exclusivamente para motociclistas. Asegúrate de que esté debidamente colocado en la cabeza y abrochado. Además, si llevas un acompañante contigo, no olvides cerciorarte que también lo lleve puesto en la cabeza y abrochado. Transportar a menores de 12 años o menores de edad cuando no puedan sujetarse por sí mismos a la motocicleta o estando correctamente sentados no puedan colocar adecuada y firmemente los pies en los estribos o posapés. Los menores de edad no podrán conducir motocicletas aun si cuentan con permiso para conducir vehículos. Recuerda, en la CDMX las licencias autorizadas para conducir motocicletas son las de tipo A1, A2 y permanentes, así como las foráneas equivalentes. No olvides que tu seguridad y la de los tuyos es nuestra prioridad. Juntos hacemos la diferencia. SSC. SSC.